Me acuerdo de la gente así Igual que quiero, estoy aquí Frente al maestro, no voy a invitarles más Por favor, dejeses, perros, sin risa Les pierna mi corazón Lo que significas Dice, que como te quiero hablando Yo que tuve tantos amores Seguro aún que es en tu lado Y por verdad, como canta dice Si es verdad Soy falta, soy feliz No lo rompas, es en tu poder Queda por siempre como a mí Y pues, si es verdad Llega a mí Que quizás me hayan drogado Porque el alma Soy feliz No lo robes, es el truco Queda por siempre como a mí Vamos a despertar, chile Vamos a despertar, chile Vamos a despertar por la fe Y arriba las puertas Y a mí me despertará Con un beso de una bellana La idea que te llevará Dime, saludo a la clara Tú me quieres escribir las canciones, inspiradas en tu amor Que me han dado tus roces, me dirá la primavera Y yo contigo en su mundo, me he venido en el guía de tu Pero no fuiste la misma noche, pero no fuiste la misma Pero no fuiste la misma, pero también la rica puntanera dice Y ahora te dirás, te vas, te vas, te vas Pero estoy recordando, me hace recordar, quizás uner Me hace recordar, porque yo soy el mejor No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad Y ahora te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero estoy recordando, me hace recordar, quizás uner Y ahora te voy a comentar, porque yo soy el mejor No es verdad, nunca es verdad, no es verdad Y ahora te vas, 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 te vas ¡Américo! ¡Bravo! ¡Aquí hay energía en la teletón con América!